Les contamos que moradores del sector del Dorado en el centro de Quito solicitan a las autoridades competentes el bacheo de una de las vías principales de la zona. La comunidad aseguró que el daño de la calzada puede producir accidentes muy graves. Los huecos ocupan casi todo el tramo de la vía, una sinuosa curva. Los conductores al tomar la ruta no pueden percatarse del daño vial existente. Muchos intentan esquivar los orificios con el riesgo de chocar con los vehículos de lado. Por evitar un bache se hace una mala maniobra y ahí vienen los accidentes, falta de señalética y todas esas situaciones todavía. La lluvia se daña, le arreglan pero ya empieza la lluvia y enseguida se daña. Más que todo se daña la suspensión de los vehículos porque uno esquiva un hueco pero cae en otro. Los moradores mencionaron que se han producido accidentes en especial en la noche. Buses, camiones y autos circulan frecuentemente por la ruta que conecta las zonas del Dorado e Echimbía con la avenida Velasco Ibarra. Los carros bajan a veces a gran velocidad y se hunden en esos huecos. Algunos carros se han dañado también. Sí, con miedo porque realmente esos huecos, el rato que uno está incluso de apuro, escapa en caerse. Sí, son peligrosos. El daño vial está ubicado entre las calles Luciano Honrado de Marín y Yahuachi. De acuerdo al testimonio de varios peatones y conductores, el problema persiste algunas semanas. Bastante tiempo están, pero no arreglan. Están ya unos cinco meses. O sea, en la noche es peligroso, se oyen nomás los frenazos. Y bueno, yo ando en moto y ya me sé dónde están y es más tranquilo. O sea, sí se dan durísimo. Se ponchan las ruedas de los autos y tal. La solicitud de los habitantes es la pronta reparación del inconveniente antes de que se produzcan graves accidentes por el deterioro de la carpeta asfáltica, informó Sofía Vintimilla.